En Bolivia, un 30% de la población no tiene acceso a la salud, especialmente en áreas rurales, municipios y comunidades donde la economía familiar limita el acceso a este servicio básico, causando altos índices de mortalidad por falta de atención médica. Comprometidos con la salud de bolivianas y bolivianos de escasos recursos en áreas rurales y urbanas. USAID Bolivia apoya políticas nacionales de acceso, control, prevención y mejoramiento en la calidad de los servicios de salud e inclusión de personas con capacidades especiales. El fortalecimiento de centros de salud mediante la ejecución de actividades que mejoren la atención y acceso a estos servicios en áreas rurales. Son lugares que necesitan bastante apoyo, son lugares fronterizos, son lugares lejanos, la gente es muy pobre y necesita atención médica. Tiene muchas necesidades la zona, nosotros estamos a 450 kilómetros de Sucre y tenemos un contacto directo con USAID. Transfiriendo a la paciente de la sala de partos a la sala de maternidad, justamente se derrumbó el techo y tuvimos que ponerla en otro lugar a la señora. Las actividades realizadas se enmarcan en el apoyo a diferentes municipios, de acuerdo a demandas y necesidades identificadas, dentro de las cuales se encuentra el equipamiento, construcción y refacción de salas de atención actuales. El mejoramiento de postas y centros de salud, como Virgen del Carmen, en el municipio de Carreras y Santa Rosa, en Chuquisaca, garantizan una mejor atención a sus usuarios. Por emergencia tenemos que ir al Hospital de las Carreras. Este nuevo centro está muy cerca de nosotros. Ya no vamos a recurrir lejos porque ahora ya tenemos el centro de salud aquí. Doña María, una de las usuarias de este servicio de salud, ahora puede realizar sus controles médicos y hacer su primera ecografía, debido a que este centro ha sido equipado con todos los instrumentos y equipos para la sala de ginecología. Para Doña María, este embarazo es seguro, porque asiste a un nuevo centro de salud con nuevos servicios. En mi casa no he ido al centro de salud. Ahora me estoy haciendo sacar una ecografía, saber también qué es, está bien o está mal. Los centros de salud Virgen del Carmen y Santa Rosa son un ejemplo de los centros que han sido fortalecidos con el equipamiento y mejoramiento de sus ambientes. Agradecer al pueblo de Estados Unidos por toda la colaboración que está haciendo a este municipio y sabemos muy bien que no simplemente está interviniendo en este centro de salud. El acceso a la salud para personas de escasos recursos es una realidad. USAID Bolivia apoya iniciativas como Carita Feliz y la operación de niños y niñas con problemas de labio leporino. USAID Bolivia apoya también actividades de inclusión de niños y niñas con capacidades especiales, mediante acciones de cooperación a iniciativas como Olimpiadas Especiales. Que benefician a más de 400 niños con capacidades especiales, como Lucía, una de las líderes del grupo en La Paz. Porque sé que vengo con mi gran deporte que es el tenis y tengo que dar con mi gran esfuerzo para todos y entonces tengo que inspirarme, tengo que estar con ansias para que se pueda ir ganando y también para ir y también como para tener con mi gran logro de esperanza y todo. El acceso y la calidad de los servicios en salud son una realidad. Porque paso a paso se construyen sueños y anhelos de bolivianas y bolivianos por un mejor acceso a la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!